¡Suscríbete! 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 Y es que eres la razón de mi existir Eres mi luna, eres mi sol Y eres mi noche de amor Jonathan Castillo De Abiana Pereña Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios Yo adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y es que eres la razón de mi existir Quiero tenerte junto a mí Cerca de pararme de ti Y es que eres la razón de mi existir Eres mi luna, eres mi sol Y eres mi noche de amor Yo, yo te adoro Vida, vida mía Y yo, yo te adoro Vida, vida mía Y yo, yo, yo te adoro Y yo, yo te adoro Vida, vida mía Y yo, yo te adoro 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 Y yo te adoro Y yo, yo te adoro